a Guadalupe Vardés y luego a Ricardo Rosario. Muy buenas tardes, señores y señoras legisladoras, pueblo dominicano. Esta reforma nos empobrece. Nadie debe pagar más impuestos si existen privilegios fiscales. Desde los sectores populares, campesinos y la sociedad civil, integrada en plataformas como Foro Ciudadano, Alianza ONG, Insalud, el Movimiento de Campesinos de las Comunidades Unidas, la Fundación Frederick Eber y otras organizaciones integradas en un foro para todos y todas y más derecho, nos oponemos firmemente a la actual propuesta de modernización fiscal porque no sólo profundiza las desigualdades sociales y la feminización de la pobreza, sino que también ignora la necesidad de una verdadera justicia fiscal. Lo que el país necesita es un pacto fiscal que no sólo redistribuya la riqueza de manera equitativa, sino que también garantice los derechos fundamentales de la ciudadanía. Este enfoque debe estar centrado en corregir las injusticias estructurales y asegurar que todos los dominicanos y dominicanas puedan acceder a oportunidades y servicios esenciales para mejorar su calidad de vida. La propuesta de modernización fiscal presentada por el Ejecutivo es ilegítima. La misma debió ser formulada en el marco como le establece la Estrategia Nacional de Desarrollo del Consejo Económico y Social, el SES, y debió consultar a los diferentes sectores. Exigimos un pacto fiscal que responda a las necesidades reales de nuestra sociedad, un pacto fiscal progresivo que no sólo reduzca las desigualdades, sino que garantice derechos fundamentales. La progresividad fiscal es fundamental. En ese sentido, en la propuesta de modernización fiscal, no se abordan aspectos fundamentales que deben incluirse en el pacto. ¿Cómo se va a reducir la evasión fiscal? ¿Cómo se va a elevar la eficiencia, la calidad y la transparencia del gasto público? En ese sentido, abogamos por un pacto fiscal integral según lo establecido en la ley donde las voces, los intereses de los diferentes sectores sean escuchados y representados a través de una discusión transparente en base al diálogo social. Si eso se hubiera hecho, no hubiéramos tenido durante todas estas semanas y esta mañana mismo aquí en el Congreso de la República, todos y prácticamente todos los sectores económicos, políticos y sociales opuestos a la propuesta de modernización fiscal, porque la misma no contribuye a lograr una justicia fiscal que garantice derechos, tampoco establece una reforma para garantizar que las políticas públicas garanticen servicios de calidad y sobre todo de manera humana y además porque no está en la propuesta de modernización fiscal un enfoque de una reforma que sea realmente sostenible con el medio ambiente. instamos a todos los sectores de la sociedad, incluyendo al Poder Ejecutivo, la sociedad civil, el sector privado, al Congreso, a unirse en un diálogo genuino que construya un pacto fiscal que beneficie a las grandes mayorías. La modernización fiscal debe ser una herramienta para la justicia social, no un mecanismo que perpetúe las desigualdades. Es necesario que en la República Dominicana avancemos a un pacto fiscal justo que garantice derechos para todos y todas. El Congreso ha convocado estas vistas públicas, pero es necesario además de estas vistas públicas que se produzca el diálogo, porque el diálogo es lo que construye procesos de gobernabilidad, procesos de paz y de sostenibilidad. Y el diálogo significa que todos los sectores tienen que ser escuchados, pero también tienen que poder debatirse las ideas. En el debate de las ideas es que podemos encontrar las salidas a situaciones tan difíciles como las que enfrentamos hoy día. Muchas gracias. Gracias a usted.